El arte casi diseccionado El arte casi diseccionado La metáfora quizá sea de alguna forma aquello que se escapa a la norma y aquello que de alguna forma precisamente por escaparse a la norma puede prefigurar todo un cierto derrumbe de todo el sistema de categorizaciones que siempre intentan como contenerlo todo y explicarlo todo y lo que no se puede explicar o controlar de alguna forma excluirlo La lengua es lo que caracteriza a la mujer o a cualquier persona como sujeto de discurso y supongo que siempre lo femenino se ha caracterizado precisamente por no ser sujeto de discurso entonces también está ahí el juego de que la lengua haga de peana de un elemento de tortura, de un elemento así de autoridad Por otro lado también está la relación con el retrato grotesco No solamente es que la lengua sea aquello con lo que se habla sino que también todas las encías, los dientes, los ojos, los mesurados todo aquello, las lenguas, todo aquello que hace que el cuerpo rompa los límites y se trasgreda y salga hacia afuera es lo que siempre se ha obviado en los retratos al uso en la historia del arte occidental en los retratos idealizados que siempre presentan un cuerpo liso y sin fisuras de alguna forma Continúa un poco la serie de muecas que estaban sacadas a amigas mías, fotografías a amigas mías en esos lapsus así en los que de repente parece que la locura aflora Aquí continúa siendo el fondo la mujer en esa especie de acceso de locura pero esta vez sirve de peana su lengua en concreto sirve de peana un instrumento de tortura con lo cual pues bueno se sigue titulando la serie de la locura y el juego pues se complica porque aunque sea de nuevo lo femenino lo que es loco o lo que es diferente o lo que es otro pues realmente lo que es espeluznante es el instrumento de tortura que sin embargo siempre se ha catalogado como racional o de alguna forma siempre ha estado del lado de la ley del lado de la norma, de lo que era permitido Para mí el realismo ya no tiene mucho que ver con la representación verosímil de la naturaleza o de la realidad de lo que se entiende como real sobre todo es un momento en que está bastante claro que lo que se entiende como real no es más que una convención que varía con los contextos y con las épocas Lo que utilizo del realismo es un poco su capacidad de seducción esa fácil acceso que provoca es decir, la capacidad que tiene de narrativa la capacidad que tiene de enganchar en historias pero para nada me interesa la pintura realista en el sentido de que al final la mujer se parezca mucho por ejemplo, cosas de ese tipo el parecido, lo que hace mucho que está claro es que la estética no tiene nada que ver con la representación convincente de la naturaleza El problema que tiene cualquier arte que se quiera llamar asimismo político aunque de alguna forma yo estoy segura de que todo arte lo es pero bueno, el que quiere ser, el que tiene intención de ser político es que efectivamente se va a integrar en un sistema en una institución artística que de alguna forma puede absorber todo ese potencial por ejemplo, porque efectivamente los cuadros al final se los apropia el capital y solamente los compra, solamente los expone la gente de determinada clase social de determinada raza, de determinado género, etc. y todo eso pues realmente lo convierte todo en un lío pero también pienso que dejarse que convertir todo, o sea, que sentirse impotente por esta situación pues es un poco absurdo una de las maneras que a mí se me ocurren una de las estrategias posibles para aprovecharse de eso que es inevitable es quizá hacer que esta mirada dominante se encuentre con unas apariencias que tengan una cierta similitud con lo que está acostumbrado a esperar o a encontrar pero por debajo meter significados que no se ajusten a lo establecido de alguna forma mantener los significantes tal y como el sistema se los espera pero hay que cambiar los significados que albergan estos significantes entonces quizá por esto el utilizar pintura figurativa cargada de toda la tradición del realismo español e italiano y bueno, y con figuras bastante narrativas y bastante claras de entender al primer vistazo de lo que están hablando incluso estereotipos de la feminidad estereotipos sacados de la historia del arte o del cine o de la ciencia ficción incluso estereotipos o mitos que la gente reconoce y que en cierto sentido facilitan la primera lectura y el acceso a los cuadros y por debajo, soterradamente espero o de otras soterradamente en algunos casos más obviamente pues que haya todo un conjunto de significados que puedan destrozar lo que el público espera encontrar en esa imagen siempre he creído aunque sea quizá un poco ingenuo por mi parte que es posible hacer un arte rebelde o quizá un poco más allá incluso subversivo es muy complicado realmente creer en eso y a mí misma me cuesta creer que el sistema no sea capaz de cooptarlo todo de alguna forma y de interrumpir cualquier brote de rebeldía o de subversión pero sí que creo desde luego sí que lo intento eso creo que está claro espero que esté claro y sí que yo de alguna forma creo que el arte tiene esa capacidad de proponer miradas diferentes o de proponer alternativas parto de fotografías de iconografías de diferentes libros o casi siempre de fotografías que le hago yo a mi hermana o algo sobre todo a mi hermana y algunas amigas y entonces a veces depende de la tela en la que trabaje puedo utilizar fotocopias ampliarlas pasarlas a la tela y pintar encima y en ocasiones cuando es imposible pues no eso es una cuestión simplemente de ganar tiempo o no y sobre ellas ya pinto en las técnicas más tradicionales óleo sobre lino siempre básicamente generalmente la primera referencia es un collage pequeñito un collage que hago con fotocopias pegadas entonces a partir de ahí ya lo amplio casi siempre y bueno y lo transformo en pintura pero la referencia siempre es fotográfica o sea nunca hay nada copiado en el natural o así de con un modelo al uso con un modelo del siglo XIX siempre estoy hablando de imágenes ya mediadas a veces hechas por mí pero casi siempre hechas por otras personas la utilización de manteles de pintar en telas de lino que compro en las tiendas donde las señoras compran sus telas el ponerles puntillas al alrededor el dejar que las telas tengan su caída todo ese tipo de trucos y algún otro son como guiños que tampoco bueno guiños a lo mejor demasiado sutiles para salir un poco de esa tradición pistórica a la vez que estoy dentro de ella para mantener un poco como en el filo por ejemplo casos concretos por ejemplo las iluminaciones siempre son absolutamente inconcruentes para que no se entienda que a mí lo que me interesa son problemas de realismo de representación realista de la pintura si la mujer está iluminada por allí pues el instrumento de tortura está iluminado por el otro lado lo cual lo convierte claramente en un collage sin ninguna intención de que lo que imprime sea que bien iluminado está de alguna forma o que bonito está pintado toda esa utilización de la pintura son mecanismos de seducción para infiltrarte en un sistema que prima y que premia a la pintura digamos que le concede un alto grado de visibilidad pero luego siempre intento un poco ir contracorriente entonces son pequeñas formas de rebelarme contra la tradición pictórica los monstruos son de alguna forma una redundancia como la diferencia de la diferencia porque bueno el cuerpo siempre ha sido aquello que se escapa a la razón siempre ha representado como la otra parte el lado oscuro de la razón de alguna forma tanta materia los universales siempre son abstractos y a lo que se aspira todos los ideales siempre se han considerado descarnados y el cuerpo por tanto siempre ha sido todo un poco lo otro el cuerpo de las mujeres en concreto aún más porque el hombre también tiene un cuerpo pero el suyo es un cuerpo fálico de alguna forma un cuerpo duro poderoso homogéneo y que se ha mantenido invariable suficientemente duro como para mantenerse invariable a lo largo del tiempo en cambio las mujeres que siempre se han pasado la historia aprendidas del cuerpo tienen un cuerpo heterogéneo blando polimorfo muy variable que es un cuerpo que está como siempre en proceso a lo largo de la historia y que es como difícil de contener y siempre se percibe como sucio corrupto y de poco fiar y los monstruos pues todavía es un paso más adelante ya no solamente son el cuerpo y el cuerpo femenino las monstruas perdón sino además los cuerpos femeninos monstruosos que son cuerpos desbordados que ya no pueden contenerse y rompen sus límites y se desparraman como por todas partes los modelos aquí son por un lado proceden como siempre de la iconografía de la historia del arte los mantos de las santas faces al uso de Zurbarán por ejemplo y por otro lado las caras en vez de ser la faz del Cristo en este caso son de nuevo caras de histéricas sacadas de la iconografía de la salpetria de la iconografía de Charcot son histéricas del siglo XIX de finales del XIX y la existe una siempre ha habido una cierta relación o incluso confusión entre la locura y en concreto muy concretamente entre la histeria y la religión de alguna forma de forma que se confundían los síntomas de no se podía distinguir muy bien entre si lo que sucedía en esos vómitos tics y sudaciones y estigmas eran síntomas de una patología o eran síntomas de una espiritualidad exacerbada de alguna forma en concreto efectivamente hasta a veces reproducían las estigmas y las heridas del Cristo las histéricas en sus conversiones somáticas entonces siempre ha habido esa cierta relación esa cierta confusión y es lo que es lo que intentaba reflejar sustituyendo la cara del Cristo por la cara de estas locas en este caso de estos cuadros en concreto de nuevo se alude a la tipología de la histeria que es como ese intento de organizar o explicar o analizar lo inexplicable y de nuevo la referencia a la religión queda manifiesta en esas cintas que suelen aparecer en los cuadros de vírgenes góticas no creo realmente que el arte pueda hacer la revolución por sí solo pero sí que creo que las acciones en lo simbólico en el terreno del lenguaje sí que creo que la larga cambia lo real yo sí que creo realmente que el arte puede cambiar la vida concluye nuestro tiempo especial por hoy y en el archivo como comprenderán hemos tenido que dejar para otra ocasión a decenas de artistas que han convertido la mandágora en lo que es hoy entre otras cosas no vamos a hablar de literatura aunque nuestro próximo invitado se ha acercado también a esta disciplina casi casi paradigma del artista del siglo XX David Byrne va a representar en este repaso de hoy a los artistas multidisciplinares y a los festivales que han promulgado este tipo de arte bueno comencemos déjame empezar con una advertencia importante no es necesario poner ningún límite a lo que es posible acumula 50.000 dólares en inversiones duerme bien todas las noches discute con tu cónyuge menos de una vez al mes pero es si todas las áreas de tu vida desde tu carrera y finanzas hasta todas tus relaciones metas y logros personales funcionasen justo como los diseñarías si tuvieras completo control desarrolla tus metas deshazte de tus expectativas deshazte de tus expectativas ¿por qué estás siempre feliz y emocionado lleno de energía? ¿por qué no te enfadas o gritas? ¿cómo puedes dirigir un enorme conglomerado empresarial con éxito y aún así encontrar un hueco para pasar tres meses al año viajando y explorando el mundo sin dejar nunca que te llame nadie por temas de negocios? New technologies digital photography and digital manipulation of photographs that are that's used in these pieces are fairly common now I'm using them because they're part of our visual environment when we see advertisements in the street in newspapers and magazines most of them even use photographs have been manipulated digitally and sometimes the whole thing has been created by digitally combining different images live tu vida en torno a tus sueños y la vivirás como la película que estaba destinada a ser ¿sabes qué aspecto tendrás? ¿cómo te sentirás? ¿lo que verás y escucharás en tu mundo externo después de haber alcanzado tus metas? imagínate que puedes salir de tu cuerpo imagínate que tu piel es como un vestido o una malla y que con simplemente bajar la cremallera puedes liberarte sales sin miedo es el nuevo tú el tú limpio el tú multicolor energético inspirado en paz con el mundo libre de conflictos flotando dentro de nuevas posibilidades y lugares dejándote llevar libre de toda atadura para mí photography es attractive porque la mano de la artista no es visible es parece que ha sido hecho por un máquina o es parece que se parece anonimoso as opposed as opposed as opposed to painting or sculpture or other kinds of things where the actual physical gesture of the artist is obviously visible in photography in photography it almost seems that anyone could do the actual technical work it's not about the gesture of the artist it's about the the artist's feelings and ideas and concepts and decisions and not about the paintbrush dejándote llevar libre de toda atadura y limitación hacia un campo de orquídeas lapislázuli el dulce aroma de los melocotones maduros y la miel la luz es nítida brillante fragmentada cristalina como mil diamantes reflejando todas las glorias de la visión perfecta imagínate rompiendo a través de una pared un rugido these pieces stairway to heaven mimic the size and style of advertising they're more or less exactly the same size as the the advertising in the street at bus stops and these kind of places and they imitate this style of graphics as well but the the subject and the images are very different in this series I combine images of weapons usually weapons that are used by one person against another person and money and sometimes just graphic designs and I wanted to make them look very pretty to make them look very seductive and gorgeous and attractive and that maybe afterwards the combination may seem intellectually strange but that visually the effect should be that it feels right imaginate la preciosa vista desde el otro lado ríos lagos montañas playas hombres y mujeres hermosos el sonido de la risa una música pacífica pájaros que saltan de rama en rama todos los colores del arco iris escuchas a tus amigos de la infancia jugando a los juegos a los que solías jugar ahora son transparentes y todos están libres de las ataduras de sus pieles todo el mundo mira hacia las cataratas como si del parpadeo de una hoguera se tratase todos están hipnotizados por su belleza para mí es closer al efecto de holding up a mirror to the media culture and to the world that we live in es a way of for me to look at the world look at myself and look at the world that I inhabit I don't feel that I'm criticizing I feel that I'm just looking at it el sonido de un árbol lejano suena un teléfono pero nadie lo contesta porque ahora las respuestas son tan claras como el día un día brillante que podría estar en cualquier lugar en tu apartamento o en un lejano valle entre montañas en un sótano suburbano o en una playa escondida no existe ninguna diferencia conviértete comienza construye invierte crea empieza completa trabaja conviértete comienza construye invierte crea empieza completa trabaja conviértete comienza construye invierte crea empieza completa trabaja The subject of this work is partly in the combination of weapons and money and the music and text, but partly it's also in the style that it's presented in, just the pure visual element. The fact that it looks like an advertising method, the fact that it feels good, for me that's part of the subject. Sabes qué aspecto tendrás, cómo te sentirás, lo que verás y escucharás en tu mundo externo después de haber alcanzado tus metas. Ganar comienza al empezar. Sabes qué aspecto tendrás, cómo te sentirás, lo que verás y escucharás en tu mundo externo después de haber alcanzado tus metas. Mantente en control. Hasta aquí esta retrospectiva, ya saben, en plano corto, cuestión de tiempo. Solo nos queda la despedida y un deseo que nos encontremos de nuevo en el programa número 300, aunque de momento nos conformamos con verles la semana que viene. Hasta entonces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.